Bienvenidos a Ciclismo en Grande. Estamos en temporada de pandemia y la pandemia continúa. El 14 de marzo fue la última etapa de la París-Niza. Mañana se cumplen cuatro meses sin ciclismo, pero faltan diez para que regrese porque ya el calendario comienza con el Sibiu Tour en Rumanía y luego vendrá Burgos y vendrán todas las carreras del calendario internacional. Vamos a saludar a todo el equipo de Ciclismo en Grande que está en diferentes sitios del país y del mundo. Aquí se me cayó la imagen, pero podemos continuar. Voy a saludar a don Fernando Calle que está en Medellín y que seguramente nos puede responder esta primera inquietud. ¿El quinto título del Tour le aporta más al equipo o le aporta más al corredor? Esto a propósito del tema Frum que vamos a atacar hoy. Fernando, bienvenido. A todos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los televidentes. ¿A quién? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la camiseta de Anquetil que coronó los 5 Tour? ¿Con qué camiseta? ¿Con qué marca? ¿Quién se acuerda? ¿La de Edi Mers? ¿O de pronto la de Bernari no? ¿O la del mismo Miguel Indurahín? La gente se acuerda de la inmediatez. ¿De quién? Del ciclista. Y usted dice, ¿quiénes han quedado 5 veces campeón? Anquetil, Edi Mers, Bernari no y Miguel Indurahín. Esas son las cuentas que está haciendo, por ejemplo, Brayford. Brayford dice, bueno, y yo que, yo gano para mi marca y como, y para mi hoja de vida. Pero lo mediático es para Frum, ¿no? Para Frum. Por ejemplo, ¿de acordar Rubén Cho, la Molteni que tenía Edi Mers? Molteni. Molteni. Y una malchicha, Molteni. Correcto. Molteni. Era una constructora de muebles. Por ejemplo, Anquetil terminó con el Vic, los famosos lapiceritos, el Fero, que todavía son copatrocinadores del tour. Mico, unos helados Mico estaban por allí también en la época en que nosotros llegamos por allá a Europa. Exactamente, que eran los helados que estaban, pero en la amarilla, en la amarilla estaba el Mico. El Mico con K. Mico con K, el Mico del otro lado. Mico con K. Bueno, Mico con K. No, no, el Mico con K. Y, por ejemplo, bueno, Chabal, el Chabal me imagino que debe recordar la camiseta de Indurain, ¿no? Claro. Que era el Banesto, el Banco Nacional del Estado, ¿no? Y también tenía por ahí una aplicación de Reynolds. Y la Bickler que terminó con Bernardo y no. Pero eso es como dato del periodista, ustedes. Pero la gente dice, ¿quién ganó cinco tours? ¿Banesto o Indurain? No, Indurain. Eso también, digamos que es un jueguito, pero igual suma. Bueno, ahí está la entrada de don Fernando que ya introdujo a dos de nuestros panelistas. Entonces, saludo a don Oscar Sevilla que está en España. Y Oscar, la pregunta de entrada es, ¿esa nueva normalidad de la que se habla ahora para el tema del ciclismo? Usted que está en España, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Porque aquí estamos encerrados nuevamente en Colombia. Sí, buenas tardes a todos. Ya he visto que en Colombia estamos volviendo un poco a cerrar, ¿no? Creo que estamos en un momento clave y toca seguir con disciplina, aunque es difícil. Pero bueno, ya estamos cansados, pero toca. Aquí en España se ha ido abriendo progresivamente. Hasta ahora bien, vamos a ver cómo sigue pasando. Hay gente, lo que he visto aquí, obviamente yo estoy entrenando y en mi casa tranquilo, pero sí se ven en varias ciudades de España aglomeraciones, sobre todo hay gente joven que está pasando de 0 a 300, ¿no? Sin pasar de 0 a 50, ¿no? Han dado un poco de libertad, pero la gente está haciendo un poco de escándalos demasiado, ¿no? Muchas fiestas de jóvenes, aglomeraciones y hasta ahora va todo bien, pero a veces da un poco de miedo, ¿no? Da un poco de miedo esa situación, pero por ahora el calendario está previsto como estaba, ¿no? Vuelta a Burgos abre el telón, ya se corrió la semana pasada campeonato de Eslovenia, se corrió en Portugal una carrera, una contrarrelo individual y Vuelta a Burgos ya arranca este 28, creo que es el 29 de julio. Ya todos los equipos están prácticamente concentrados en varias zonas, con varios corredores y parece que todo va a arrancar con normalidad, vamos a ver qué pasa. A Madrid precisamente es el vuelo del 19 de julio, el famoso vuelo humanitario donde van los deportistas de Colombia y donde va Nairo Quintana, don Lisandro Rengifo, usted que está en Bogotá y que le ha seguido la huella Nairo, le habían dado 15 días de incapacidad, pero el hombre ya como que rodó, bienvenido, Lisandro. Lisandro en este momento está en sala de redacción. Ah, está en sala de redacción, entonces se la traslado a usted, Edgar, ya que entró ahí, don Edgar Pegatina, vi que Nairo empezó a salir y que ya prácticamente terminó su incapacidad, que estaba prevista de 15 días y se ha movido mucho la información en estos días frente a Nairo. Sí, se adelantó seis días realmente a esa inactividad que iba a tener hasta el día 15, no, hasta el día 18 iba a ser, más o menos, y resulta que entonces se adelantó seis días, salió a platicar tranquilamente, a mirar cómo se encontraba con su organismo, con sus lesiones, y parece indicarle que se encuentra muy bien porque hizo algunos kilómetros y acompañado, pues, ese, con todas las leyes, la policía lo acompañó, la moto de la policía, o sea, tratando de que no le vuelva a suceder lo que le sucedió hace ocho años. El BMW, el BMW, yo no sé cómo hace accidente, le golpean a un ciclista con un BMW que lo escolta, la moto de la policía y un Mercedes adelante, y a un kilómetro de la casa, ¿no? Bueno, ahí quedó saludado a don Rubén Darío Garcila, que también está en este panel, me falta saludar a don Chemo Quirós, que debe estar al frente del clóset. Don Chemo Quirós, se habla mucho del tridente, de la bicefalia, de los equipos con dos, con tres líderes, pero lo leí por ahí en algún comentario, usted dice que solamente hay un líder por equipo para comenzar el Tour, esa no la entendí, es Chemo, así que bienvenido y acláreme de entrada ese tema. Hola, Jota, un saludo cordial para ti y para todos los compañeros, un abrazo grande para Oscar Sevilla por allá en España. Hombre, mire, lo primero que le quiero decir es recordarle a Luchito Escobar, que lo que está haciendo Nairo, que salió antes de lo que le dijeron los médicos, acuérdense que yo le dije, el que más sabe lo que uno tiene es uno, no el médico. Si él se sintió mejor, salió a montar en bicicleta, de manera que no nos preocupemos tanto por Nairo. Lo que yo digo es lo siguiente, hombre, aquí la gente se preocupa porque el Bisma Jumbo y el Ineos tienen tres corredores que aparentemente son ganadores del Tour. Yo he dicho esto y les voy a explicar qué es lo que quiero significar. El día que comienza una carrera, puedes tener tres o cuatro grandes corredores, pero el técnico tiene que decir quién es el que va a ganar la carrera, quién tiene la primera opción. ¿Pero lo debe decir hacia afuera o hacia adentro, Chemo? Hacia adentro, lógicamente, hacia adentro. ¿Por qué? Porque es que él no va a ganar la carrera con dos corredores, él va a ganar con uno. Y yo siempre he dicho que es mejor tener tres que te puedan ganar una carrera, porque no puedes descartar una caída, no puedes descartar una enfermedad, no puedes descartar un desfallecimiento, una pájara, como dicen los paisanos de Oscar. Y tienes otra opción. Hay algunos que dicen, no, que es que solamente tiene que ir uno. No, pero el día que comienzan las carreras, el técnico tiene que decir quién es el que inicialmente es capo del equipo. Yo creo que en el equipo del Ineos el capo del primer día es Egan Bernal. Y el capo del primer día del equipo de Just Movisma es el señor Roglic. Es mi pensamiento. Bueno, ahí quedó su pensamiento. Usted le estaba tirando ahí un vainazo, me pareció, a don Lucho Escobar, que está en la ciudad de Cali, que sigue viendo el ciclismo virtual. Lucho, bienvenido. Hola, un abrazo, compañeros. Sí, yo no sé por qué ni que hubiéramos dormido juntos. ¿Cómo le parece este? ¿Cómo me recibe? La más bajita me la puso en la yugular. No, Lucho. No, no, te estaba recordando es que cuando yo dije el programa anterior, el mejor médico para las enfermedades es uno mismo. Tú dices, no, ¿cómo así? Te estoy diciendo, fíjate, a Nairo le dieron dos semanas y a la semana y media ya está montando. Listo, y yo le sigo diciendo, ¿cómo así? Usted puede que se siente bien, pero eso lo paga uno después. Cuando estábamos jóvenes, nosotros llegábamos con la Vuelta a Colombia, te soltábamos la maleta y a chupar. Ahora salimos con la Vuelta a Colombia, soltamos la maleta y salimos a buscar una farmacia. Sí, a buscar una farmacia. Bueno, uno paga las consecuencias después de todo esto. Hombre, el ciclismo virtual en Colombia arrancó. Lo de la Vuelta al Valle, pues, parecer todo fue un éxito. Lástima que Jairo no esté aquí, pero les fue bastante bien. Y este fin de semana tuvimos el Tour Colombia virtual, Colombia somos todos. La participación de 86 pedalistas, 15 damas, ganó Natalia Gómez, Natalia Franco. Y exactamente, Weimar Roldán ganó la última etapa y un chileno se impuso el final. José Ramírez, muy interesante, salió el tema muy interesante. Y creo que es una alternativa que se va... Nunca, 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 nunca el ciclismo virtual será igual al ciclismo de carne y hueso. Eso pues, lo que pasa es que con esos avatar, eso es como jugando uno... Bueno, en mi época le decían Nintendo, yo no sé cómo le llaman ahora, los pelados... En la mía Atari, en la mía Atari. No, no, entonces en nuestra época es Play Estación. A mí me tocó la Vuelta a Colombia con Tapita Lucho, entonces no. La suya es... Eso. Play Estación. La diferencia es que ahora es una matazón en esos juegos. Entonces no hay sino bala por todos los lados, bombas, con pan. Yo oigo aquí a los pelados y eso es una barbaridad. Pero, pero, es una alternativa. El ciclismo virtual se convirtió en un anexo, en un anexo al ciclismo. O sea, es un jueguito que nos pusieron y que también nosotros vamos a tener que ir especializando en transmitirlo. Porque se volvió definitivamente parte del ciclismo. Ah, don Checho Restrepo ya lo vi con un fondo hermoso. A ver si don Checho se nos pone en pantalla un fondo de tour. Un croma. Un croma que tengo yo. Un croma, sí. Un croma también. Yo he puesto un croma que es. Con la... Sí, claro ahí, ahí lo tienen. Sí, porque la gente preguntaba, la gente preguntaba que cómo era posible que Rubencho pareciese como estuera de día. Es que el croma ya... Claro ahí. Pero me gusta, me gusta el croma, me gusta el croma de Checho, Checho, pero no pusiste ninguna dama. Y nos han preguntado mucho en redes que las damas del ciclismo colombiano, ¿cuándo empiezan a actuar? Jota, compañeros, a todos los televidentes de Sicrimen Grande, del canal CNSA y de Champion TV, pues van a ser las primeras en entrar en competencia. Porque les cuento que el Conlago CM que está en España estará el 23 y 24 de julio en la clásica femenina Navarra. Van a ser dos etapas, la del 23, 118 kilómetros, y la del 24 de julio, un circuito en Pamplona de 123 kilómetros. Pero son dos clásicas, son dos clásicas. Enmarcadas bajo el nombre de la clásica femenina Navarra. Y allí han confirmado participación ya el CCC, el Arkea, el Esconic, el Son. El Movistar, que no tendrá a Paula Patiño, que es la chica que corre la colombiana, que estará viajando en el vuelo del 19 y que estará el 26 de julio, nos confirmó, en la Durango, Durango, que sería la siguiente. La primera va a ser la clásica femenina Navarra, con la participación del equipo colombiano con la GOCM Team, con la campeona nacional allí, liderando Catalina Gómez. Bueno, abramos el debate en Ciclipo en Grande, la gente está esperando el debate de hoy, y no nos perdonarían si el debate no comienza por el tema de... Sí, Rubén, Chula. Jota, antes quería robarle un par de minutos para una anécdota muy chévere. Sí. Y es que Oscar Sevilla se nos fue de un momento a otro de Colombia, pero él tiene la historia para contar, porque es que lo llamaron a las dos de la tarde. Es una página chévere para contar, porque eso fue de una inmediatez y unas carreras. ¿Cómo fue la cosa, Oscar? ¿Qué le pasó, Oscar? De la tarde y con vuelo a las siete de la noche. Pero mira, Oscar se nos... No, se nos desconectó en España. Entonces, arranquemos el debate y guardemos la anécdota para cuando avancemos en el debate. Ahí volvió Oscar, ya vamos a ver. Ahí está, ahí está, Oscar. Bueno, vamos a ver si nos fue a España de un momento a otro. ¿Dónde está Sevilla, no? Ya está en España. Ahora le preguntábamos fuera del micrófono por qué esa rapidez y ese silencio. Dice, no, si es que eso fue en las carreras. ¿Cómo fue la historia, Oscar? Sí, nos contaba antes fuera que sí fue. De la embajada. Me fui, ya estoy aquí. Sí, ya, ya. Hola, hola, se me cortó, sí. Se me fue. Pero pon la cámara de mejor manera, Oscar. Sí. Sí, porque lo estoy viendo así. Ahora sí, ahora sí. Me llamaron de la embajada que si me quería venir, entonces, obviamente, sí quería porque, pues, digo, no hay carreras, voy a ver a mi familia, voy a estar en mi casa un tiempo que llevo mucho años y voy a estar en mi casa y sí me quiero ir. Pero, obviamente, fue complicado, ¿no? Fue difícil porque tenía que decidir sí o no en ese momento. Entonces, bueno, al final nos vinimos, pero eso, pues, tocó de aeropuerto y sin bicicleta. Se caeron bicicletas, sí, y se quedó el equipo, ¿no? Obviamente, aquí Berria, que es la marca que tenemos en el equipo Team Medellín, la fábrica está aquí en Osa de Montiel, mi pueblo, son de aquí. Y, bueno, no tenía problema, ¿no? Pero me vine con uniformes, zapatillas de ciclino, que es lo que llamamos en Prociclistas, casco y prácticamente eso. Y corres el 21 de agosto en España, ¿no? Sí, le das correr el campeonato de España el 21 contra el reloj. Es aquí cerca de mi casa, es en Úbeda, en Jaén. Es difícil, es dura, es muy calor, mucho calor, una altimetría difícil. Y el 23 la ruta, ¿no? La ruta también va a ser dura, es un circuito de 25 kilómetros con 10 niveles de 500 metros en cada vuelta. Y seguramente va a ser de mucha selección, ¿no? Además, está una semana del Tour de Francia, supongo que todos estarán ya al 120%. Muy bien, ahí está entonces la anécdota de Óscar. Ahora sí, entrémosle al debate. La gente no nos va a perdonar si no tocamos el tema de Christopher Froon. Lo anunció el Ineos, que se va a Froon para, que termina el contrato en diciembre. Y anunció el Israel que llega Christopher Froon al equipo del Ineos. Ya vamos a integrar a don Lisandro Rengifo, que estaba en sala de relación del tiempo. Y lo voy a lanzar con esa pregunta. Totalizando, ¿usted cree que Froon corre el Tour? No lo corre. Que lo corre y se le vuelve una piedrita en el zapato a Egan. Que lo corre y no va a pasar nada con él. ¿Usted qué cree que va a pasar con Froon y abrimos el debate? Compañeros, buenas noches. Un saludo especial a Óscar, que lo veo ahí conectado desde España. Muy bien. Bueno, yo creo que ellos han podido manejar muy bien esas circunstancias. No sé hasta qué punto puedan manejarlo en el Tour. Ya con una decisión de que Froon no va a estar con ellos el año entrante. Pero yo considero que sí lo va a correr. Sí lo va a correr porque creo que el grupo necesita de un hombre de la experiencia de Chris. Necesita a un hombre que ha ganado cuatro tours. Porque puede ser un puntal decisivo. No sabemos cómo está, como no sabemos cómo están los demás ciclistas. Pero yo sí creo que él puede ser un alfil que se pueden jugar, de acuerdo a cómo lleguen. Puede ser o puede sonar a un corredor a distracción. No es lo mismo usted tener los dos líderes a tener tres y que los demás estén pendientes de tres. ¿Sí? Entonces yo considero que por esa razón lo puede correr. Puede ser importante el aporte de él y pues han demostrado que son muy profesionales en ese punto de vista para tenerlo en el Tour. Creo que puede ser un muy buen aporte siempre y cuando pues determine desde antes quién va a ser el líder o durante la carrera, como ellos lo decían. Pero yo creo que Froon puede correr y puede dar una mano muy importante al equipo en busca del título. Aparte de John Jaime Osorio, ¿alguien más no cree que Froon corre el Tour por decisión del técnico? Yo creo que el técnico no lo va a poner finalmente y le va a decir, no hombre, usted no está para el Tour. ¿Alguien más cree lo mismo o todos creen que Froon va? Yo creo, John Jaime, John Jaime, yo creo que para mí lo va a correr, para mí lo va a correr, es el tipo más mediático. ¿Cuántas veces marca por marketing? ¿Cuántas veces marca Ineos? ¿50 mil veces? ¿Cuántas veces? Van todas las cámaras. Si Froon va ganando, todas las cámaras. Si Froon va perdiendo, todas las cámaras. Eso, digamos, para el marketing, eso tiene su repercusión. Punto uno. Dos. Le leí ayer en el portal holandés mu.nl, donde Serben Aven, aquel hombre que ganó por allá a la Paris-Rouet, a la Paris-Rouet, él dijo, nada va a cambiar porque Froon se vaya. Froon va a ir al Tour, ¿no? Se le soltó esa. Para mí sí va a ir. Para mí sí va a ir. Bueno, Chemo creo que se estaba sumando del lado mío, ¿no? O solamente yo creo que no va. Yo recuerdo que el programa anterior, hace una semana, yo les dije cuál era el problema de la pataleta de Froon. Y es que inicialmente no estaba en la lista para ir al Tour. ¿Usted cómo anda? Usted le dijeron, en la forma en que usted anda, usted no puede ir al Tour. Y era cierto, el hombre no estaba bien. Pero lo que dice Fernando es verdad. ¿Qué tal? ¿Es mejor que Ineo lleve a Froon o que no lo lleve? A ellos les interesa la publicidad. Si Froon se queda, pantalla para todo el mundo. Si Froon gana, pantalla a todo el mundo. Entonces, y además hay una cosa muy importante. Yo sé que hay alguien que salió a decir que qué mal que Froon vaya a estar en el Tour, que va a ser un enemigo más para Egan. No, no va a ser enemigo de Egan porque Froon es un profesional de la bicicleta. Y él sabe que si no está en condiciones de ganar el Tour, no lo va a intentar porque ya no... Le digo no, pero rival sí. Momentico, déjeme que termine. Entonces, Froon, si está en condiciones de ganar el Tour, todos lo van a apoyar para que lo gane. Pero si Froon no llega en condiciones como llegó en el 2018, él va a trabajar para sus compañeros porque es un señor de la bicicleta. Y además, la presencia de Froon en el equipo de Ineo le da mucho más respeto al equipo y eso le conviene a Egan Bernal. Oscar, ¿ustedes cómo ven el tema de España? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que obviamente había polémica, polémica no, más noticia. Yo pienso que la salida de Froon de Ineo sale bien. Yo creo que no hay ningún enfado, ninguna molestia. Yo creo que ha cubierto una etapa, ¿no? Froon quiere seguramente el año que viene preparar el Tour también bien y sabe que Ineo ya este año tiene dos corredores que respeta mucho, como es Thomas y Egan. Él sabe, él sabe y es un gran compañero. Y sabe que si son más fuertes que él le va a tocar trabajar y lo va a hacer. Yo conozco a Froon y creo que es un campeón y no se le va a quedar los anillos por tener que trabajarle a Egan o a Thomas. De cara al otro año yo pienso que él quiere preparar ese Tour tranquilo, sin estas polémicas de que el líder es uno u otro. Quiere estar en el equipo que él sea el líder y eso se lo ofrece en este caso Israel. Y para este año el Tour yo pienso que aquí no se habla tanto. Aquí creo que Ineo tiene siempre las cosas claras, va a ganar la carrera. Creo que hay un líder ahora mismo para ellos que es Egan Bernal, número uno. Creo que no hay dudas, creo que ellos confían mucho en Egan. Ya les ha demostrado lo que es capaz de hacer apenas con 22 años. La madurez que tiene para liderar un equipo tan grande como Ineo, superar la presión de un Tour de Francia. Y obviamente le van a dar también la oportunidad a Thomas y a Froon, pero yo pienso que de salida el número uno es Egan. Y los primeros días esperan a ver qué pasa, cómo va la carrera, cómo transcurre, cómo llegan. Y en este caso yo pienso que no va a haber rivalidad. Obviamente la rivalidad la darán al final, ¿no? Si van los tres para ganar, pues que hayan más fuertes. Pero no creo que pongan la carrera en juego por una disputa entre ellos, no creo. Bueno, pero yo quería contar. Sí, yo quería decir una cosa. Lo que pasa es que Froon, la última carrera que hizo a tope, ojo a lo que estoy diciendo, a tope, fue el Tour de Francia en 2018. Después de eso, si ustedes revisan las carreras que él realizó, nunca estuvo entre los 10. Es más, yo creo que hasta llegó a atragantarse un poco con el Tour Colombia. No le asentó muy bien el Tour Colombia. Yo, Gabriel, el último triunfo de él fue el Giro del 2018. Exactamente, pero el Tour de Francia le corrió a tope y le ayudó a Leran Thomas para que lo ganara al final. Pero resulta que su capacidad, porque Oscar me va a decir si es verdad o es mentira, hay muchos ciclistas que para llegar a tope a una carrera, tienen que llegar a algunas carreras como Froon, que va al Dauphiné, lo gana, cuando lo gana, gana el Tour. Hace dos años, cuando en el 2018 no ganó el Dauphiné, no ganó el Tour. Entonces resulta que él necesita mucho llegar bien afilado al Tour de Francia. Y resulta que no lo ha hecho desde el 2018. Yo pienso que Froon es un corredor que sabe entrenar muy bien. Es de los, para mí, de los muy pocos que puedes contar conocidos, que tiene una capacidad de sufrimiento grandísima para entrenar, para prepararse, para sacrificarse. Y pienso que él ha sabido llegar bien a las carreras, ¿no? Siempre ha estado muy bien. Ahora, para este año, lo que hablamos. Después de la caída que ha tenido, la lesión que ha tenido, yo conozco varios corredores que han tenido esa lesión y no han vuelto a tener el nivel que tenían. No se han vuelto malos, no, pero no un nivel para disputar un Tour de Francia. Yo a Froon, por ser Froon, por ser, digamos, lo que conozco de él, la capacidad de sufrimiento que tiene, el trabajo que realiza, le puedo dar esa duda de beneficio, ¿no? Esa duda de decir, bueno, vamos a darle la oportunidad porque es un corredor diferente. Pero en realidad es muy difícil, ¿no? Que vuelva al nivel que tenía y más eso, sin correr tanto tiempo, ¿no? Quizás este año le ha beneficiado no correr carreras porque estaba recuperándose, pero también le ha perjudicado porque también hubiera sido bueno que se hubiera ido probando, midiendo, viendo las sensaciones. Y ellos sabrán cómo están, ¿no? Creo que Ineos es un equipo que tecnológicamente hace muy bien las cosas, tiene sus preparadores físicos con sus corredores y quizás no nos dicen cómo están ellos, pero ellos sí tienen que saber cómo está Froon, cómo está Thomas, cómo está Egan, ¿no? Creo que también nosotros no lo podemos imaginar, pero ellos dentro del equipo... Pero, Óscar, Óscar, si no está en condiciones Froon para el Tour de Francia, en la medida que lo necesitan, ¿lo dejarían correr? Yo pienso que va a estar bien, que no esté al 100% de pronto para ganar el Tour, no sé, pero para hacer un gran trabajo va a estar. Además, es un corredor sacrificado, es un corredor muy bueno. Lo que pasa es que... Y como hay, como hay, Jotelin, vende mucho, marketing vende mucho y tiene que estar ahí. Ahora, Óscar, una cosa. Todo accidente tiene su secuela, ¿sí? Sí. Algo te queda. Pero Froon tiene tenacidad y devoción. Estamos hablando de Froon, no estamos hablando de Vélez, Vélez y Susantónio. De Froon. Ahora, que Edgar llegue y dice, bueno, y si no está en condiciones, digamos, esas carreras pre-Tour, le van a dar un punto competitivo. Puede llegar, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos este año. Se fue de muletas y llegó de muletas, ¿cierto? Ese le va a dar el fondo, el fondo, el fondo. Ahora, tienen que ser unas condiciones demasiado precarias, pero muy precarias. Para que no lleven. No llevarlo. Eso es que, como dice Edgar, yo estoy de acuerdo con el tema que Edgar dejó puesto sobre la mesa la semana pasada. La Dauphiné, que es la previa al Tour, ¿verdad? Va a marcar un hito muy importante y un termómetro muy importante para Froon. ¿Qué tal que Froon, la Dauphiné, salga siendo el número que todos estamos esperando? Prácticamente le quite muchas dudas a Breitford. Pero, igual, yo comparto lo que dice Oscar y lo que dice Piolín. El tema, y creo que todos estamos de acuerdo en eso. El tema del marketing es fundamental. Y más en un año tan crítico y tan atípico como este, donde las empresas necesitan, en este momento, recuperar su imagen y recuperar su nombre. Entonces, él va, pero ¿qué tal si está bien en la Dauphiné y no sale con un numerito interesante en el Tour? Hay que dar, como dice Oscar, ese beneficio de la duda. Pero hay otro punto que de pronto Rubencho nos puede hacer una entradita. Rubencho, es que nunca antes, cuando era el Sky y nunca antes, cuando era el Ineos, se había dado el debate hacia afuera. Yo no sé si internamente hayan tenido alguna diferencia, pero hacia afuera el debate ha sido mucho y se ha convertido en un tema de todos los días. Hoy habló Tom Bonin, habló Cyril Girmar. O sea, todo el mundo está hablando del tema del tridente del Ineos y eso puede resentir en el interno, ¿o no, Rubencho? Pero es que en ninguna parte de la historia está lo que le sucede al Ineos en estos días. Desde ahora, Piolín, los cuatro que están en el Olimpo, en el Salón de la Fama, ahí quieren cerrar, y es muy natural, es muy humano. Y con 34 años todavía, si Valverde fue campeón del mundo en los 79, él puede pensar que lo logra. Pero también tienen que respetar el sueño del otro muchacho, que no se había dado en un club anteriormente, en ningún equipo, el sueño de Egan Bernal, que ya empezó con uno y quiere hacer el segundo. Y Geraint Thomas, que también guarda su propia ilusión. Yo más bien dejaría una pregunta para los futuros programas. ¿Cuánta gente del Ineos se va a llevar fruto en el momento en que él abandone el Ineos? ¿Es cierto que tras él va a ser Luis Senao? Ahí perdí a Rubencho. Ahí perdí a Rubencho. Y que había desgrado el equipo de Egan Bernal. Estoy hablando post-giro, después de que comiera la temporada. No, pero ese tema no sirve. Ese tema, no, se escucha muy bien en Padre Amaya, en Manjui. Manjui, Padre Amaya, Manjui. Aló, alzó, 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 alzó. Alzó, 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 alzó. Me están escuchando. Hola. Sí, sí, sí. Se les escucha bien, Rubencho, pero no nos desviemos del tema tour. No nos salgamos todavía, porque lo del Israel nos va a dar para muchos programas, pero lo del tema tour. Entonces, usted, yo estoy de acuerdo en usted. Oye, John Jaime. Si Froome está bien, lo llevan. Pero, pero, a mí me parece que nunca antes Braiford se había enfrentado al manejar un grupo que ha hecho ruido hacia afuera y que así ellos digan que eso no genera diferencias. Eso tiene que afectar. Pero yo, es que el año pasado nosotros discutíamos, perdón Lucho, el año pasado nosotros discutíamos que cómo era posible que un equipo corriera con dos líderes. Y ahora que estamos con tres, resulta que no. ¿Cómo somos nosotros? ¿Quiénes somos los hombres? Nosotros habíamos discutido muchas veces de que aquí, claro, en el programa. Pero para mí siempre han existido dos líderes. Eso no... Pero mire, yo déjeme, yo le digo una cosita rápida. En España se ganó con dos líderes en España, con Martín Ramírez y Lucho Herrera. El de Finan se ganó con Pancho Rodríguez y Martín Ramírez, que era la segunda base. Sí, don Chema, adelante, campeón. No hagamos la cara, no hagamos la cara a Chema, que nadie le va a regañar. Seguimos tranquilos, tranquilos. Yo aquí soy golpeado, soy bastante golpeado. Mire, yo le voy a decir una cosa. En este momento, en este momento, no vamos a comenzar a decir que Braisbolc tiene ahora el problema. Froome ya debió haber ganado su quinto Tour. Ya lo debió haber ganado. Pero mire, ganó el Tour del 2017, el Giro de la Vuelta a España del 2017 y el Giro de Italia del 2018. Y fue al Tour a intentar ganar su quinto Tour y quedó tercero. Y desde eso no gana. Y desde eso no gana nada. Yo me digo, si a él no le hacen ese desgaste tan grande, que yo he dicho siempre que no puedes ganar el Giro y el Tour el mismo año, por lo menos en esta última época. Ya él hubiera ganado su quinto Tour, él hubiera ganado el Tour de Francia del 2018. Quedó tercero, ¿por qué? Porque lo pusieron a ganar el Giro de Italia, pero por un dinero que le dieron al INEOR. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? Señor Braisbolc. Y el señor... No, no, a él también le dieron dinero y a él también decidió que ganara oro. Claro, claro, pero entonces ahora que quieren, que este señor sea extraterrestre. Él no es extraterrestre. Lo que está sufriendo Froome hoy, incluido su accidente, ojo con eso, incluido su accidente, es producto de ese galope a que lo pusieron desde el 2017 hasta el 2018. Y sin darse cuenta que él es un humano. De manera que yo no creo que Froome vuelva a ganar el Tour de Francia. No lo creo. ¿Por qué? Porque lo desgastaron demasiado a Froome. Chemo, Chemo, ahora, Froome este año, que la pandemia, que la recuperación, que Egan, que Gerain. Que el contrato. Que su contrato. Muchas preocupaciones, hermano. Ha tenido muchas preocupaciones. Y Egan tranquilo, metiéndose en el apocalipsis. Gerain calladito. Gerain calladito. Egan también, quietos, tranquilos. Este se ha tenido muchas preocupaciones. Es que la que prendió el ventilador fue la señora. La señora de él fue el que prendió el ventilador. Ah, es que Michelle, claro, es que ella es la que decía el billete en la casa. No, es que no hay hombres feos, sino hombres pobres, que eso es otra cosa. Ustedes lo están viendo muy simple, pero yo leo por aquí, tengo en los apuntes, que alguien del cuerpo técnico del INEO salió a decir que no llevan tres. Que llevan dos líderes y un corredor protegido. Y cuando no se había dado la negociación de Froome, todos decíamos, el protegido es Gerain. ¿Los líderes son los otros dos? ¿Sigue siendo así o lo del protegido es para bajarle presión al tema en los medios? Yo creo que el equipo va líderes. Yo creo que después del accidente, yo creo, o lo que yo he escuchado, que líderes son Thomas y Egan. O sea, Egan por encima, Thomas segundo y Froome, obviamente. Ellos saben cómo está lo que digo, o sea, ellos saben los números que tiene. Yo sé que está bien, que ha entrenado, pero no es fácil volver al nivel que tenía después de la lesión. Sobre todo después de la lesión, ¿no? Yo pienso que no es que esté cansado, no creo que la lesión que tuvo es muy grave. Seguro que otro no estaría ahí y yo creo que lo llevan, porque hay un respeto hacia él, les ha dado mucho y va a estar en el Tour. Pero yo pienso que ahora mismo, sobre el papel, va a estar mucho mejor Egan y Thomas que Froome. Pero va a ser lo que dice John Jaiño Soria. Perdón, va a ser lo que dice John Jaiño Soria. Yo le hago una pregunta a Óscar. Óscar, ¿usted cree que Froome no hubiera ganado el Tour de Francia del 2018 si no con el Giro? Posiblemente sí, yo creo que sí, porque obviamente el Giro y el Tour, hemos visto que en los últimos años, que lo ha hecho, es casi imposible. Y él hizo, antes demasiado, ganó el Giro y tercero en el Tour, que es mucho, ya se dice mucho. o sea, hacer podium en el Tour es mucho si no corre ese año el Giro obviamente pienso que era el candidato número uno al Tour, creo que era el más fuerte y quizá lo hubiera ganado yo creo que no hubiera ganado el Tour del 2014 donde se cayó, el que ganó Nibali, ese es un poquito más de las tres caídas pero basado en lo que dice John Jaime Osorio el protegido parece indicar que entonces el protegido realmente va a ser Christopher Froome porque Froome va a llegar sin saberse en qué condiciones está Tomás y el campeonato lo hacen bien entonces, hombre, como dice Piolín, hombre, eso es un tema de mercadeo y es para nosotros muy interesante que esté Froome en las condiciones en que esté y por eso sería el protegido del equipo entonces se lo voy a poner de otra manera, Fernando y le hago la pregunta a usted para ganar el Tour para ganar el Tour hay que ser el Froome del 2018 o el EGAN del 2019 en el 2020 yo creo que el EGAN del 2019 es versión mejorada mientras que el Froome del 2018 no se va a volver a ver o usted lo ve es una incógnita no es una incógnita que tira como a incertidumbre ¿no? pero está ahí si es el del 2018 y el EGAN del 2019 es un fijazo un fijazo ahora yo vuelvo y reitero lo de Nave dice no va a cambiar en nada los planes del INEO serán los tres EGAN, G refiriéndose a Gerardín y Chris Froome Oscar toca un tema muy importante que son los números la estadística lo que hoy se mide ellos ya saben cómo van a llegar el Tour hoy precisamente perdón Isandro hoy han viajado esta mañana han viajado a Tederife en una parte del equipo donde están viajando sobre todo Tomas y Froome y están en Tederife en el Teire en la altura y no van solos van con directores con preparadores con todos entonces van a saber qué números tiene cómo está cómo recupera o sea ellos van a saber la potencia que tiene la pierna o sea quizás nosotros no sabemos nada de eso pero ellos internamente van a saber cómo llegan cualquiera de ellos de acuerdo pero Chemo seguramente cuando ellos vayan a llegar al Tour ya saben cómo estar eso y quiénes van a hacer quiénes están mejores quiénes van a trabajar entonces pregunta para Chemo pregunta para Chemo que hace ocho días dijo que hace 30 días hace un mes a Froome no lo tenían en la lista para el Tour entonces en un mes cambiaron los números no, no, no es que a él le dijeron usted con ese así como están dando no va a ir al Tour por eso y entonces ya mejoró en un mes mejoró totalmente pero yo les hago este planteamiento compañeros Christopher Froome va a ir este año al Tour de Francia con el Ineos y es la última vez que va a estar con el Ineos yo esto lo estoy diciendo porque yo creo que Froome ya no gana más el Tour entonces este año es muy difícil que los gane corriendo por el Ineos ustedes creen que a partir del año que viene corriendo con otro equipo y enfrentando al Ineos y al Bisma Jumbo será capaz de ganarlo entonces me parece que la situación de él es muy difícil para ganar el quinto Tour del cual creo yo que ya debió haberlo ganado entonces a mí me parece que Froome no volverá a ganar el Tour y se va de pronto llega el Tour bien y hace un buen Tour y ayuda para que ganane o para que gane Thomas en fin pero yo no creo que el hombre vuelva a ganar el Tour y no será y no será que lo gana más fácil en un equipo siendo único capo que en otro compartiendo ese podría ser el punto no pero ya tendrá por eso te digo ya tendrá que enfrentar al Ineos y al Bisma es decir tendrá que enfrentar a Egan y a Thomas y a quien tendrá para ayudarle y a quien se va a ayudar para ayudarle ojo ojo que es el mismo caso de Nairo que con tres capos en el equipo no pudo ganar el Tour de pronto siendo capo único puede tener más opción o estoy yéndome muy lejos pero yo creo que lo de Nairo pasa también por los problemas internos que tenía el equipo yo creo que también pasa por el tema Landa por el tema Valverde pero eran tres casas de Nairo y Nairo y el mismo Nairo no es la forma de ser de Nairo lo voy a decir castizamente Nairo es muy jodido la gente dispares a los otros que Valverde que la culpa es muy sencillo en el 2014 que yo estuve transmitiendo la Vuelta a España ya ni siquiera los mismos compañeros del grupo o sea hablo del pelotón de la mayoría de ciclistas del pelotón hablan bien de Nairo nadie lo quería nadie lo quería por Sobrador en el 2014 el caso de Nairo es parecido al de Froome yo digo Froome ya debió haber ganado su quinto Tour Nairo ya debió haber ganado su Tour por eso es que yo digo que ya no lo va a ganar porque ya lo debió haber ganado en el 2013 o en el 2015 pero se encontró con una roca que era Froome ese sí es un problema se encontró con una roca que era Froome y por eso Nairo no ha ganado el Tour pero no solamente pero no solamente por eso pero no solamente por eso lo perdió pero quedó dos veces segundos detrás de Froome pero no tuvo el equipo que lo soportara también en momentos difíciles bueno entonces ustedes esperen que el debate está muy interesante porque estábamos hablando de Froome y terminamos hablando de Nairo estábamos diciendo que en el caso de Nairo tuvo el famoso tridente que lo decía su técnico son tres líderes y en el caso de Froome para este Tour va a ser con tridente porque también son tres será que para un corredor no hablemos de Froome ni de Nairo abramos el debate para un ciclista Oscar y creo que Oscar nos puede aportar por su experiencia en la carretera es mejor sentirse líder sólido solo respaldado por todo el equipo que entrar a compartir o ese compartir con otros también le quita responsabilidad y de pronto lo deja más libre depende del carácter del corredor yo pienso yo pienso que depende del corredor hay corredores que no confían en esos coliderazgos y otros que saben que pueden sacar el mejor partido si tú confías en ti y sabes que tienes un respaldo que lo puedes utilizar en cierta parte de la carrera creo que es más confiable menos presión en cierto momento puedes jugar a dos bazas yo pienso que muchos prefieren dos corredores para empezar la carrera sabiendo que luego la carretera te va a poder ir en tu sitio ciclismo es un deporte muy duro no porque te diga que tú eres el líder vas a ganar si no estás bien si te falleciste si tuviste un día malo vas a perder entonces yo pienso que es mejor compartir liderazgo obviamente siempre y cuando haya buen rollo buen compañerismo creo que creo que estamos comparando casos de movistar con Ineos obviamente son parecidos pero yo pienso que Ineos tiene quizá en el cuerpo técnico un poco más de decisión un poco más de decisión de decidir quién es el líder y quién tiene que parar y quién tiene que tirar lo que pasa es que John Jaime le hizo la pregunta perdón John Jaime le hizo la pregunta a la persona equivocada porque porque Oscar su forma de actuar él ha partido como líder del equipo tiene que decir que él no tiene ningún problema que si alguien está mejor que él él respalda ya le pasó a Sergio Luis en agua a ganar la vuelta a Colombia exactamente ya le pasó compartió con Sergio Luis partiendo como líder él partiendo como líder y ganó Sergio Luis la vuelta y al año siguiente otra vez la estaba para ganar Oscar y la perdieron el último día yo me acuerdo de eso y qué pasó los dos perdieron la carrera los dos lo asumieron pero no es lo mismo el caso de Ineos con 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 Egan con Froome y con y con Thomas que el caso de 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 Ineos con tres corredores que no se entendían nunca ni se van a entender con nadie Landa no se va a entender con nadie no pero es que son caracteres o sea yo conozco bien a Landa conozco bien a Froome conozco bien a Egan por ejemplo y hombre son dos campeones pero no tiene que ver con todo el respeto a Landa el carácter ni de Nairo o sea chocan mucho Nairo sobre todo Nairo y Landa Valverde pienso que es el más mediador en este caso Valverde es más tranquilo en Ineos yo pienso que tanto Thomas Froome y Egan son corredores que saben prepararse muy bien son líderes son campeones y van a llegar van a llegar al Tour a ver quién llega mejor esa es su carrera ahora mismo a ver quién llega mejor pero yo creo que dentro de la carrera se van a respetar como se han respetado siempre el año pasado vimos que Egan respetó a Thomas hasta el último día hasta que le dijeron ey ves vaya para adelante porque si no nos va a ganar nos va a ganar a Landa pero Egan no se movió en todo el Tour hasta que le dijeron y yo creo que que obviamente su carrera o su pulso entre ellos su rivalidad es desde ahora hasta el comienzo del Tour a ver quién llega en su peso o forma quién llega en sus piernas con la mejor condición física y una vez que estén ahí con los números del equipo digan no tú estás mejor tú vas a ser líder o salimos con tres líderes o dos pero el segundo día de carrera o el tercer día de carrera se va a ver quién es el hombre creo que la rivalidad de ellos va a ser esa y después se van a respetar yo creo pero habrá momentos de lectura de carrera porque un ejemplo que faltando 10 kilómetros para una etapa se presentan ciertas situaciones y en el equipo Ineos va a decir a alguien voy a atacar porque me siento bien pero esa libertad existirá Edgar ese tema ese tema ya lo tocó Oscar el director técnico es determinante para estas decisiones y no sé Lissandro si de pronto si de pronto este tema que hemos hablado a veces que la cultura del equipo la cultura británica del Ineos la cultura militar de la Astana con los casacos la cultura más latina más más folclórica incluso que podríamos hablar del Movistar eso también cuenta para ganar un tour o no claro sin duda sin duda alguna y otro y otro que siempre hemos tocado acá el objetivo es ganar el tour así sea con el mecánico pero el objetivo y hay gente que si lo tiene bien metido bien en la cabeza y uno de ellos es el Ineos o sea para ellos sin importar con quien se la vayan a jugar el objetivo primordial es ganar el tour y hemos hablado aquí los problemas que tuvieron en el 2012 con Wiggins con el mismo Thomas con el mismo Krum y que pasó si hubo problemas creo que Krum pudo haber ganado el tour pero lo ganaron con Wiggins el objetivo primordial siempre es eso y sin duda y eso es en todos los estamentos por eso por eso se fue Landa porque no compartía la filosofía del equipo Ineos es que Landa no ha compartido ninguna filosofía se fue hasta nada se fue de movilizar y ahora se va en los estamentos esa cultura no es solamente en el deporte es en la política en la economía en todo hay una cosa que hay que entender este año mire como van a cambiar las cosas en el Ineos el año pasado en el tour Egan Bernal y lo acaba de ratificar Oscar tenía que pedir permiso a Thomas y al carro para ver si atacaban hasta que al final le dijeron vaya y ataque este año será Thomas y los demás los que tendrán que pedirle permiso a Egan que es el campeón del tour a ver si atacan o no cómo estás podemos atacar nosotros está bien o no está bien porque el número uno del equipo es Egan Bernal entonces ahí van a cambiar totalmente las cosas y también va a depender de él lo que hizo Thomas el año pasado reventó el lote puso en apuros a la Philippe Egan se quedó mirándolo hasta cuando ya lo vio mal y le dijo bueno me puedo ir váyase que yo no me puedo ir eso este año si pasa lo tendrá que hacer Egan esa decisión la tomará Egan Bernal porque es el uno o sea que ganó el tour de Francia el año pasado controlado Egan sí totalmente controlado este año va a ser totalmente distinto claro quien va a decidir es Egan lo bueno que tiene Egan que es sincero yo lo conozco y Egan no hace excusas no puede va a decir no no yo no estoy bien que vaya él que vaya que vaya que vaya que vaya no sé porque yo no estoy bien entonces es lo bueno que tiene son sinceros y cuando están bien saben aprovechar la oportunidad cuando no están bien trabajan para otro Rubencho o sea que los tres del INEO son unos niños bonitos niños bien niños buenos porque no estamos viendo el problema el problema lo estamos viendo desde afuera son los millonarios del lote entre los 10 ciclistas mejor padres del mundo 5 son del INEO ellos serán los que tendrán que hacer la finita exactamente yo creo que el día de hoy es 13 de julio el día de Lucho Herrera trabajando con sangre en el rostro cuando Bernari no y él creo que Chemo estaba por allá en esa época en el año 85 entonces cuando ustedes dispongan podemos celebrar un poco esa épica victoria de Lucho con el número 81 lo recuerdo muy bien bueno pero hagamos no hagamos ese paréntesis porque creo que el tema del tour ya más o menos está redondo y nos falta hablar del vuelo del vuelo del 19 pero hagamos esa evocación porque hoy hace 35 años espectacular también eso fue llegando a San Etienne ¿cierto? sí 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 y Chemo no se usaba casco no se usaba casco y por eso se veía el rostro con el viento levantada de la velena a Lucho Herrera le corta se le está cortando la evocación a Ruben la casta recuerdas que Chemo que tenía fama de pecho ayúdame abre la mano ahí de ese día donde terminaron los dos en la clínica la Navino y Lucho Herrera se hizo vamosa la camiseta de puntos ¿cómo estoy ahí enseñando? perfecto está bien está bien sí se hizo célebre la camiseta de puntos y tanto que las mezcladoras se nos está perdiendo un poquito Ruben ahí está el gallo con el rostro en la sangre ahí se ganó dos mil millones de pesos este montaje con un contrato bueno Chemo Chemo tiene alguna evocación algún recuerdo de ese momento Chemo te lo complementa ese fue el año en que Bernadino ganó el Tour de Francia y fue la última vez que lo ganó un francés como decía Ruben ese día tanto Lucho como el líder que también se cayó llegó con la cara llena de sangre y finalmente se encontraron en la misma clínica allá estaban los dos estaba Inó y estaba Lucho Herrera donde le hicieron algunas cosas le lavaron las caras y le tomaron algunos puntos y bueno después la carrera siguió sin ningún problema pero ese fue uno de los días más recordados del ciclismo colombiano por el rostro lleno de sangre de Lucho Herrera bueno ahí estaba la evocación había que hacerlo porque son 35 años pasemos al tema del vuelo Lisandro que usted tenía algunos últimos datos yo veo que el vuelo del 19 está fijo que llega a Madrid que ahí va Nairo que ahí va Egan que ahí van los que están pensando en temporada de ciclismo pero hay algunos que van y no saben todavía si corren o no corren o cómo es el tema de ese vuelo Lisandro bueno mañana el doctor Lucena el ministro del deporte dará una rueda de prensa estarán con con Yuri Alvear y con Miguel Ángel López pero hay muchos interrogantes a esta hora a hoy no todas las visas de los que están montados en ese avión están avaladas esperan que de aquí en adelante salgan los que tienen residencias y van sin problema eso ellos exacto van sin problema también sé que tienen un gran inconveniente que ha sucedido en el último tiempo es que en Italia no han levantado lo de la cuarentena y la cancillería no ha podido arreglar eso entonces es muy probable que tengan que quedarse en España un poco de tiempo el miércoles de fin el miércoles el miércoles de fin exacto pero sé que es un inconveniente grande porque he hablado con varios de los que van en el vuelo y me dicen que están preocupados por eso y lo más importante de la preocupación hay un calendario pero no hay ninguna carrera confirmada se van con los ojos cerrados es más el equipo Androni es un equipo italiano resulta que van Daniel Muñoz va también Pácora también va Miguel Flores y Miguel Flores Alejandro está en el caja rural y resulta que ellos no van a ir a Italia ellos se van a quedar en España y corriendo en España porque ellos encuentran dificultad para trasladarse a Italia entonces aquí viene la preocupación el equipo Colombia Tierra de Atletas tiene su primera carrera en el tríptico de Lombardo el 3 de agosto si no estoy mal y entonces ellos llegan a España pero van a tener dificultad para pasar a Italia ese tema ese tema es bien complejo y hay que estar atentos está muy complicado está muy complicado no han resuelto muchas cosas no es que todavía hay cosas como estas el Sibio Cycling que es del 23 al 26 de julio hoy está en veremos porque se aumentaron los casos de COVID-19 en Romania bueno usted tiene línea directa con el director de la Vuelta a Burgos que le ha vuelto a decir oh no ellos siguen esperando es la autorización porque no la han recibido y hoy es 13 y eso es el 28 ¿no? lo otro es que no solo viajan ciclistas van alrededor de 120 ciclistas bajan judokas viajan tenistas basquetbolistas entrenadores entrenadores de fútbol ¿cómo luchó? no falta el pato que se pegue ahí en ese viaje de acuerdo pregunto pregunto no falta el barbosa que se monte no se va el maleta se va el maleta no van periodistas allí ¿verdad? ¿serio? no, no va ninguno por ahora lo que sepa no va ninguno hoy debe salir un listado ¿no? hoy debe salir el listado sin confirmar lo de las guisas pero hoy debe salir el listado es que hay ciclistas como el campeón de la Vuelta del Porvenir que va tres meses a prueba a un equipo italiano Jefferson Ruiz y yo hablaba con él y le pregunté ¿ustedes tienen todo asegurado? me dijo sí voy en clase de turista pero pega de turista no puede ir no puede ir entonces hasta estar desinformados están desinformados de los ciclistas exactamente tienen que demostrar que van a trabajar ¿no? es que incluso hoy devolvieron uno de los jóvenes de lineos que tuvo problemas de visa que llegó esta semana no sé si alcanzaron a verlo porque si no está justificado el ingreso con los respectivos permisos y los que tienen la residencia no van a poder ingresar oígame ¿y qué le parece lo de Michael Storer? lo expulsaron de la concentración por ir a comprar por ir a la tienda por salir en el mercado no, pero expliquémoslo expliquémoslo para quienes de pronto no hayan visto la noticia este ciclista ellos están en un hotel son los ciclistas del Sunway están concentrados en un hotel con una disciplina estricta y a él le dio por ir a hacer compras se fue a comprar algunas cosas a un supermercado y cuando volvió le dijeron los directivos del equipo no señor usted rompió las normas de convivencia que tenemos el protocolo y lo devolvieron y es un ciclista que tiene potencial para ser protagonista en algunas clásicas y en algunas carreras en Europa pero hay gente que tiene que ser así hermano hay gente que es tapada y retrancada por dentro entonces es muy berraco no es una expulsión del equipo como tal no, no es un castigo usted cometió una situación un castigo usted puso en peligro a sus compañeros oiga ustedes que son tan amigos de Michael Landa empiecen a buscar el equipo también porque se va se va se va se va a McLaren del patrocinio del equipo ha perdido 208 ha perdido a McLaren 208 millones de euros eso para hablar en metálico ha sacado 1200 trabajadores de sus plantas y ya dijo que terminaba esa temporada y se iba del equipo porque pero ese pero ese principio el Barraín tiene mucha plata pues para mantener el equipo ah pero entonces para qué entonces para qué metió ahí a McLaren que le ayudara bueno que tema la tecnología a McLaren provecho que tema nos queda porque se nos va se nos va agotando el tiempo les dejo esto les dejo esto a ver ojo que Sevilla nos dio una noticia ahí un titular el rumbo al Teide al Tenerife va Chris Froome con Geraint Thomas es el sitio de concentración si ahí no lo dijo ahí no lo dijo Oscar la noticia entonces va hacia allá hay que buscarla a ver cómo les van a hacer preparación y para allá irá a Egan me imagino el 20 le debe llegar a Egan bueno estos son los que renovaron contrato con el equipo Israel Cycling para la temporada o que están hasta el 2021 Andre Graipel o sea siguen en el equipo Dan Martin Dan Martin que es escalador le puede dar Ben Hermans que también es muy bueno también este Tom Van Asbruck que tiene 30 años también tiene contrato Matías Brantley y David Simolín Simolay Simolay estos tienen 30 años y hay unos jóvenes 2, 4, 6, 7 que tienen contrato hasta el 2021 se les saca el contrato este año en el Israel y yo creo que no se lo van a renovar a Daniel Navarro el español que tiene 36 años a Rory Sutherland que tiene 38 y hay otros 3 que no sé que no sé si los renovarán o van a buscar otros nuevos ciclistas porque así está la perspectiva ellos van a armar una banda para el año 30 porque ahí está Alex Dowsett aunque Nils Pollitt que no ha renovado el contrato podría ser tiene solamente 26 años y Guillermo Bolvin tiene 31 años no ha renovado o sea tiene todavía una nómina grande renovada para el 2021 el equipo de Israel el equipo de Bortur bueno señores se nos va acabando el tiempo hay que agradecerle a Oscar Sevilla porque hoy se ha conectado con nosotros por acompañarnos y nos ha regalado noticias y conceptos Oscar muchas gracias usted ya se nos fue Oscar ya se nos fue se fue más rápido que el vuelo en el que llevo Oscar muchas gracias y lo esperamos más adelante también salió bueno en el canal de YouTube ya tenemos las micro noticias de lunes a viernes donde es dar pegatina Montoya ayer sacamos la nota sobre el Sibio Tour Cycling que sería la carrera que reanime que reanime claro en la tierra oiga que curioso Lucho en la tierra de los vampiros podría regresar el calendario el calendario que se suspendió por un vampiro por un murciélago del conde del conde el conde de Drácula si creen que fue por un murciélago no pues ese ya es otro tema pero bueno se lo fabricaron fabricado made in China listo muchas gracias chao chao nos vemos después gracias que estén bien Sergio Sergio gracias chao Luchito éxito nos vemos nos vemos gracias Sergio me voy a ver las micro noticias chao